Sean bienvenido una vez más a Caliente TV. Y el hilo más viral muestra prueba de que Anuel la amenazaba. Aquí vemos que dice lo siguiente. Sabes que como te vea con Fabián o alguien del coro o de Arcángel o de Rochi o el Alfa o un puto cantante, vas a tener un cabrón problema conmigo. Y si te crees que es un chiste, pues te reto. Tú si vas a hacer tus cosas, procura que yo no conozca al hombre que te lo mete o te lo vaya a meter o vaya a hablar. Porque es que no me importa después cómo te sientas con lo que haré. Que eso es lo que le falta o que te vaya con los enemigos ahora, señores. Pero dejemos los comentarios que ustedes opinan de este video. Donde dice que Anuel le pegaba en el embarazo. Yo revelé en lo despeluñe. Dije en lo despeluñete que está aquí. Que un despeluñe que a lo foque ni lo tiró por cobarde, porque ese es un cobarde a lo foque. Y yo dije el problema de Carol y Anuel. Y revelé también en un despeluñe un problema de Yarlín y Anuel. Yo dije, búsquenlo maldito despeluñe. Búsquenlo en YouTube. Que dije de la relación de Anuel y Yarlín. Y dije, todo no se ve color de rosa. Cuando las relaciones son muy rápidas. Hay veces que la pareja no sabe los momentos negativos de la persona. Cómo actúa Anuel cuando está celoso. Cómo actúa Yarlín cuando está celosa. Yo revelé eso. Todo lo que dijo Yarlín en su Instagram. Esa es la pura verdad.